No te quiero más como mi amiga Yo te quiero mía noche y día Baila, baila, morirá Con, por aquí Somos los amigos, pero no sabes Somos los amigos, porque no sabes Que yo estoy de ti enamorado Sueño con tu pelo y con tu boca Sueño con tus ojos que me provocan Dame una esperanza y no morir Ay, dame una esperanza y no morir No te quiero más como mi amiga Yo te quiero mía noche y día Se me acaba el tiempo Y no te das cuenta Siento celosa hasta del viento Se me acaba el tiempo Y no te das cuenta Siento celosa hasta del viento Para ti Me fascina Y todo Bolivia Con amor Dices que me quieres Como un amigo Dice que no pasa Estarás conmigo Te sigo esperando En silencio Sueño con tu pelo Y con tu boca Sueño con tus ojos Que me provocan Dame una esperanza y no morir Dame una esperanza y no morir No te quiero más como mi amiga Yo te quiero mía noche y día Se me acaba el tiempo Y no te das cuenta Siento celosa hasta del viento 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 Gracias por ver el video